Oh, da, da, sí Tengo tanta paja de ser cantautor que me la paso más tiempo viajando Hoy por la tarde me llama el productor y justo que me encuentra si estando Estoy haciendo un doctorado en Santiago del Estero Que duerma una siesta no es, que esté al pedo Estoy haciendo un doctorado en Santiago del Estero Que duerma una siesta no es, que esté al pedo Estoy asándome Hay tanta polvareda Estoy bailando el escondido en Santiago Soltar, bailar, bailar Todos estos años me van a liquidar, estoy más cerca de los 40 Hoy por la noche hay gala especial, cumpleaños de Gilda Rogelia Quiero escuchar Pimpinela en Chica Juliana Cumple una veterana comerciante Gilda Rogelia, guerra se llama Y yo formo parte de la banda contratada Estoy comiendo bien Sale lechón y cabrito Estoy bailando el escondido en Santiago Bailando el escondido en Santiago ¡Gracias! 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 Estoy asándome Hay tanta polvarera Estoy bailando el escondido En Santiago del Estero Sultar, largar, soltar